Ahora puedes compadre, bajo las cámaras de Fierro Flims Grabando los temas norteños que queremos hablar en el repertorio compadre Y dice suena mas o menos, así Antes que entre tú y yo, allá malos entendedor Disculpame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy oído No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro en una verdad de esa media Y quieres hacer tan largo el mío, yo compré las reglas Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablar de algún celular Y a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Y a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que ayer encontré tío La palabra clave a quien sea discreción Dar un paso en paso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Volvido a pasar la Navidad conmigo Que salgamos conmigo en algún domingo Tengo mi vida pared, me exijas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de claras Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablar de algún celular Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablar de algún celular Y a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Y a tu mejor amiga le podrás contar Este amor secreto que hay entre tu y yo La palabra clave a quien sea discreción Dar un paso en paso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Pero lo nuestro es solo diversión